Alarmas encendidas en Alemania gambeteros y es que el portero titular de los alemanes de cara al Mundial de Qatar era Manuel Neuer que viene batallando con una lesión de hombro que al parecer se le agravó y no le ha permitido volver con el Bayern. Las cosas están herméticas pero ya se especula que podría perderse el Mundial por esta misma lesión así que le es una llamada de emergencia para Marc-André Ter Stegen de que él podría parar en Qatar. En conferencia de prensa previa al juego del fin de semana del Bayern, el técnico Nagelsmann dijo que él no es vidente y no sabe si Neuer se va a recuperar en tres semanas para alcanzar a reportar con la selección de Alemania y estar listo para el Mundial. Hasta el momento, Neuer lleva 20 días fuera y su problema de hombro exige reposo total. Por eso, hay preocupación de que no pueda estar. ¡Hola gambeteros! En la información de esta noche, Haaland podrían pedir un fichaje de Real Madrid. Vinicius presume nuevo sueldazo. Además, Xavi se despidió del Barcelona. Aquí les contamos todo al respecto. Con todas las demás comenzamos y les recomendamos que se queden hasta el final del video, pues hay noticias que los asombrarán de verdad. Gambeteros es muy importante para nosotros platicarles de nuestra academia gratuita de fútbol, un proyecto que nos apasiona de forma espectacular. En ese proyecto que materializamos la pasión que tenemos por este deporte. En este camino, algo fundamental para nuestro proyecto era que nuestros chicos tuvieran la mejor armadura para entrenar y para los partidos. Por eso encontramos a Romet. Romet nos ha dotado de los mejores uniformes para nuestras pequeñas y grandes figuras. Grandes diseños, increíble tecnología y comodidad para dejarlo todo en la cancha. Vean nada más. Si quieren ponerse la playera junto a la gambeta, vayan a la tienda en línea de Romet y encontrarán sus uniformes con diseños propios o ustedes pueden enviar su diseño original para que les hagan los uniformes de sus equipos. Una auténtica chulada. La verdad, si están buscando uniformes para sus equipos, Romet es calidad en lo que hacen. Real Madrid está decidido a que Vinicius esté muy contento y se sienta muy cómodo en el Real Madrid. Por eso ya firmaron su extensión de contrato hasta el 2027. Pero eso no es todo. La firma de renovación vino con un importante aumento salarial. Pasando de ganar 3 millones de euros por año, ahora ganar 8 millones de euros. Una cifra que cuenta el diario BAS pone a Vinny Jr. en la parte media alta de los que más ganan en el club merengue. Con estos 8, va a cobrar lo mismo que en su momento cobraban Marcelo Isco. Así que Vinny estará un poco más contento y con ganas de seguir creciendo en el Madrid. Raúl González, actual técnico del Madrid, Casillas rechazó una oferta para ir a la Bundesliga a dirigir al Schalke 04, club en el que también jugó en su momento, pero decidió que hoy en día es más importante su compromiso con el Real Madrid. El club de sus amores y el proyecto que viene armando con los juveniles no motiva para hacer buenas cosas y figurar como candidato para dirigir al primer equipo. Raúl le dijo que no a un Schalke que está en último lugar de la tabla general y sintiendo la quema del descenso una vez más. El medio de Atleti cuenta que Tottenham ya está pensando que el portero Hugo Lloris está cerca de cumplir su ciclo con los Spurs. Por eso ya mira futuro y tiene en la mira el arquero de Atlético de Madrid, Jan Oblak, para ficharlo el próximo año, en verano. Pero por ahora los ingleses se la piensan, sobre todo por el salario tan alto que gana el actual colchonero. Xavi está exigiendo un regreso de un jugador que apenas se marchó del club. Se trata de Nico González, que actualmente está prestado con el Valencia. Y aunque el trato fue por un año, el poco tiempo que está teniendo con Gattuso ha llevado a que Xavi vea bien su regreso en el mercado de invierno para hacer más fuerte la media cancha y no concluye su préstamo con los valencianos. ¿Les gustaría ver a Nico de regreso en enero? Hoy más que nunca Barcelona se está ilusionando con el italiano Giorginio. El mediocampista termina contrato el próximo verano y aunque considera firmar una extensión con Chelsea, asegura el diario Sport que le ha hecho una promesa a Barcelona. Escuchará la oferta que tiene el club catalán para hacer por él en enero y si lo convence llegaría gratis y no renovaría con el Chelsea. Alemania y compañía están ilusionados en que le harían una muy buena oferta para convencerlo de dejar Londres y mudarse a Barcelona y así reforzar de forma estelar la media cancha. Se recita la liga argentina así de loco como suena, gambeteros. Ha iniciado una campaña por parte de los aficionados de Argentinos Juniors que pide que firmen a Cristiano Ronaldo para que sea el nuevo jugador del club que lo apodan como El Bicho. La campaña es El Bicho al Bicho. ¿Mucha originalidad? Los aficionados quieren que los voltee a ver el portugués y aunque sea, se entere de lo que han armado por él. Obviamente todo es un sueño, una ilusión, no creemos que nunca CR7 juegue en Argentina pero de que está divertido el tren en redes está bastante divertido. La relación entre Joe Félix y el Atlético de Madrid se sigue desgastando. La situación ya está bastante tensa y pues la realidad es que el portugués no pone de su parte para que las cosas cambien y ahora se está metiendo un escándalo que tiene molestos a los aficionados y también a los altos mandos colchoneros. Resulta que se le hizo fácil y se fiesta justo después de que el atleti se quedó eliminado de la Champions. Las cosas están que arden y con esta falta de interés de Joe crece la posibilidad de que lo presten en enero a otro club. Se ha revelado la prelista del técnico de España Luis Enrique, de 35 jugadores que considerará para el Mundial de Qatar 2022 y emociona a muchos que el nombre de Sergio Ramos está ahí, entre los posibles 26 finalistas, para estar en la Copa del Mundo con España. Ramos viene subiendo su nivel con el PSG y que su nombre está ahí es señal de que Luis Enrique lo ve y sabe lo que puede aportar con su experiencia en el vestuario y también en el campo. Lo triste es que medios españoles consideran que Ramos tiene nulas chances de ir porque no ha formado parte del proceso de Luis Enrique. Así que puede ser un simple reconocimiento a su momento, pero no le alcanzaría para ir. En la carrera lo aventajan Pau Torres, Laporte, Erick García, Guillemón, Íñigo Martínez y Diego Llorente. ¿Les gustaría ver a Ramos en el Mundial? Uno de los hobbies favoritos que tiene Haaland es comprar relojes. Es coleccionista de esta joya, le gusta lucir casi casi uno diferente cada día. Y ahora este hobby también le hará ganar millones porque se ha convertido en la nueva cara publicitaria de la marca de lujo Brailling y con esto lleva su hobby más allá y recibirá relojes de esta marca y también un sueldazo por hacer publicidad a estos relojes. Haaland está viviendo la vida. Sigue la batalla entre PSG y Real Madrid para firmar a la joya brasileña del Palmeiras, Endric, quien es un fenómeno a sus 16 años de edad. Pero ahora el diario marca ha revelado un serio problema para que el brasileño llegue a Madrid. Cuentan que en 2024, que es el año en que podría llegar a Madrid, también es el año en que Haaland podría fichar como merengue. Este me dio cuenta que esto no es algo que le agrade a la gente del brasileño, que simplemente no quieren que los dos coincidan en un equipo. El periodista de marca Mario Cortejana es justamente quien asegura que la familia de Endric y el representante de la joya brasileña no quieren que aterrice en el mismo club que el noruego, por el temor de que lo opaque, además de que ven al androide en plenitud de su carrera para 2024 y quieren que Endric tenga luz propia. Por lo que en caso de que Erling llegue a Madrid, se cerraría por completo la puerta para Endric y tomaría otra opción como PSG Barcelona, por ejemplo. Sí, suena loco gambeteros, pero no es tan descabellado a que así quieran manejar la carrera de Endric. Así que sí, Madrid cumple su sueño de firmar a Haaland, perderían a la joya brasileña. ¿Qué opinan gambeteros? ¡Gambeteros! Antes de seguir con otras noticias importantes del día, queremos que este espacio sea suyo y escriban las preguntas que tengan en los comentarios. Queremos estar más cerca de ustedes, así que estamos listos para sus preguntas más polémicas. ¿Qué si le vamos a un equipo? ¿No? También de nuestra forma de darle las noticias o dudas que tengan del gambetín, contestaremos al azar algunas aquí en el video y las estaré leyendo a todos, ¿eh? ¡Gambecitos! Bueno, creo que el tema de casa Real Madrid ya está muy desgastado, está muy acabado. Es obvio que el belga no va a mostrar el nivel que tuvo con el Chelsea, no lo hará en el Real Madrid. Las cosas como son, tristemente entre las lesiones, la falta de nivel físico en algunos momentos, pues han condenado a Eden Hazard, así que yo creo que lo mejor es ya deshacerse de él, de ese sueldo tan elevado que tiene y pues nada, darle las gracias, que al final sabemos que amaba mucho al Real Madrid, pero pues hasta ahí. ¡Qué difícil pensar en eso, gambetero! La realidad es que Cristiano anda en horas bajas, pero sabemos que es un guerrero, un grandísimo futbolista, un histórico, y por eso se puede levantar y tener un buen cierre de temporada y evitar tener su peor temporada. Yo sinceramente creo que no será lo peor, porque nos tiene una sorpresa preparada para brillar en Qatar. Después de ser eliminados en la Champions, el Barcelona no solo perdió prestigio, ni recibieron un golpe solamente en el orgullo, también se quedaron sin ingresar millones de euros que son fundamentales actualmente para el club, que no es un secreto, que no anda muy bien en temas de dinero. De entrada, Barcelona perdió 9.6 millones de euros, ¿qué se dan a los equipos que avanzan a octavos en Champions? Y ya no se diga los millones que perdieron si hubieran seguido avanzando, como los 10.6 millones de euros por ir a cuartos, los 12.5 de semifinales, y los 15.5 millones de euros que da la final. Ahora se tendrán que conformar con las siguientes cifras, medio millón por jugar los 16 avos de la Europa League, si pasan a los octavos les darán 1.2 millones de euros, si van a cuartos 1.8, y las semis pagan 2.8 millones de euros. La final les permitiría ganar 4.6 millones de euros, y cuatro más si la llegan a ganar, pero definitivamente son cifras muy lejanas a lo que les hubiera dado la Champions. Xavi sabe que un técnico depende de sus buenos resultados, y por eso en conferencia de prensa previa al partido del fin de semana en Liga, ya mostró que sabe que se puede ir, no se quiere resignar y quiere pelear para enderezar el barco, siente que pueden tener una buena temporada en Liga Copa y pelear en Europa League, y sobre todo dejó en claro que siente el apoyo y respaldo del presidente John Laporta. Pero con todo y todo lanzó una frase que a muchos aficionados le sonó a una despedida adelantada, Xavi comentó que llegarán los resultados, pero si no llegan va a tener que venir un nuevo director técnico, y es algo obvio, pero también se nota que Xavi siente la presión y sabe que su puro nombre no le va a salvar el trabajo.